La inseguridad sigue siendo una problemática en el Hospital Regional de Encarnación, a pesar de que días anteriores se estuvo observando a una gran cantidad de agentes policiales por los pasillos. En el hospital regional no contamos con seguridad, solamente contamos con un policía que hace guardia y muchas veces no abastece. Y bueno, cada fin de semana estamos teniendo el problema que entran gente, que entran a robar celulares, dinero, objetos de valor, no solamente de los pacientes, sino del mismo hospital donde nos robaron batería del generador motor de una lavarropa, por ejemplo. Y bueno, cosas así que se roban constantemente de la institución. Este fin de semana a un compañero de trabajo se le robó una motocicleta. Tenemos la ayuda de la policía cuando estos casos hacen la ronda muchas veces, pero no es suficiente. No es suficiente porque los ladrones también evidentemente controlan eso y vienen cuando no hay custodia, no hay policía. Y bueno, hay perjuicio también para la gente que humildemente mucho están esperando acá con sus pacientes y se encuentran con esta desagradable situación donde son objetos de robo. Semanas anteriores pudimos observar a gran cantidad de agentes policiales por los distintos pasillos del hospital. ¿Siguen acudiendo o vienen dos veces por semana? ¿Cómo sería? Sí, siguen acudiendo constantemente. Algunas veces vienen o le llamamos, vienen en forma aleatoria. Así es que va a ser un poco desagradable también para gente que venga acá al hospital sin su documento, que hay gente que tiene algún tipo de problema con la justicia, o gente de repente que quiere adueñarse de lo ajeno, como se dice, va a tener la desagradable sorpresa. Ya les retiraron a una persona justamente por eso, en situación sospechosa. Y bueno, van a seguir haciendo ello, seguimos teniendo el mismo apoyo de ellos para darle un poquitito más de seguridad también a la gente. El director del Hospital Regional de Encarnación, Dr. Walter Benítez, instó a la ciudadanía a ser más cuidadosos a la hora de asistir hasta este centro de salud, ya que la afluencia de personas es masiva y el trabajo por parte de los uniformados no compensa.